... Con el ingeniero Edgardo Cardoso hablábamos en el lanzamiento de esta Expo Melilla acerca de la infinidad de tecnologías, sobre todo para la alimentación animal que se iban a presentar. Una de ellas, obviamente, más allá de la producción de forrajes, era este feedlot que tenemos aquí al fondo, o este corral, determinación, como le mencionamos en Uruguay. Y bueno, una tecnología que obviamente ha llegado para quedarse más allá de la cuota 481 y que el productor la ha adoptado seguramente por la cercanía que hoy día tiene y por la facilidad que hoy tiene al grano, que antes no lo tenía. Comentarios generales respecto a estas tecnologías que han llegado para quedarse en la ganadería. Bueno, en primer término, Jorge, muchas gracias por la invitación. Segundo término, yo soy de los convencidos que exactamente voy a tomar tu última frase. Esta tecnología ya vino para quedarse independientemente de que tengamos cuota 481 o no. Acá el objetivo o el tema principal es que el productor debe conceptualizar de que esto es un sistema de producción. No es un corral aislado de un sistema de recría, aislado de un sistema de cría. Quien engorda ganado, vamos a suponer que compre sus animales porque no tiene vacas de cría, tiene que entender que la eficiencia no pasa solamente por el corral o no pasa solamente por el sistema de recría que tiene, sino que la eficiencia de su sistema es la eficiencia global de la recría adecuadamente hecha y del uso del corral como parte de esa invernada. Y hoy, cuando uno hace los números, en términos generales, ¿qué observa? Obviamente, la cuota 481 a nosotros nos permitió tener un diferencial de precio que justificaba la incorporación de más grano a la dieta normal de los novillos. Pero, ¿por qué no pensamos al revés? Vamos a imaginar que no tengamos 481. E imaginemos que efectivamente nosotros podemos y debemos utilizar los corrales por causas que después analizamos. Perfectamente podemos diseñar dietas con menor proporción de grano, con mayor proporción de fibra, llámese básicamente silo, silo de planta entera, maíz o sorgo, de acuerdo a las condiciones particulares de cada productor. Y nuestra moneda de cambio es esforzarnos para que efectivamente la materia seca de ese silo sea lo más barata posible. Y tenemos que lograr que esa fibra no pase los 8, 9 centavos de dólar. Entonces, de esa forma, para cualquier precio de ganado y comprando la totalidad del grano en el mercado y a precio de mercado, yo desafío al que sea a que me demuestre que dietas de ese tenor no son redituables. Van a ver que jueguen, no con el papel, hay programas que nos permiten hacer eso y podemos observar claramente de que efectivamente la etapa de corral el productor no pierde dinero. Por lo menos, el costo del alimento lo cubre perfectamente con los kilos ganados por el precio que el frigorífico paga por esos kilos. Adicionalmente, tiene una ventaja más grande todavía. Primero, podemos destinar mayor superficie del establecimiento a hacer una adecuada recría, donde los animales más pequeños son mucho más eficientes que un novillo en engorde, ya sea sobre pasturas mejoradas de tipo pradera o de tipo cultivos anuales, llámese trigos o avena. Mucho más eficiente el ternero que el animal adulto. Número dos, nosotros sacamos ese animal adulto del campo y lo alimentamos dentro de un corral, un área mucho más pequeña. De manera que nos permite, tercero, planificar las ventas. Obviamente, eso tiene un activo importante y es el poder hacer los contratos con los frigoríficos, porque el frigorífico va a saber perfectamente cuándo se va a entregar, con qué peso, con qué terminación, etc. Y eso amerita, digamos, algún centavo más de lo que vale el novillo gordo del campo. Edgardo, esto está planteado aquí en esta exposición con animales de producción cárnica, obviamente, Jereford, Brasford y Aberdinangus. Pero también yo me planteo, me imagino este sistema en un tambo donde el novillito, donde el ternero, holando, por ejemplo, que se desechaba y hasta se sacrificaba hace un tiempo atrás, hoy puede convertirse en kilos de carne, generando, además, una diferencia que el tambero necesita y mucho debido a la rentabilidad que hoy tiene. Eso es exactamente lo que tú dices. Es más, lamentablemente nosotros no nos hemos dado cuenta de que el holando, en una etapa de terminación con este sistema de producción, es brutalmente eficiente. ¿Por qué? Primero, nosotros lo hemos hecho en más de una oportunidad. El holando tiene muy buenas ganancias de peso corporal, porque básicamente lo que depone es mucho músculo y no grasa. Por ende, el consumo de la dieta que le estamos suministrando, básicamente va a deponer un tipo de tejido que es, su costo energético es menos de la mitad que el de poner grasa. Es punto uno. El punto número dos, podemos llegar realmente a animales con muy buenos pesos de carcasa. Incluso yo recuerdo hace, no hace tanto tiempo, que vino un profesor de los Estados Unidos y visitando un corral de engordes nos decía, yo no veo ningún holando. En Baja California, el 100% de los novillos que se utilizan en las invernadas son novillos de raza holandesa. ¿Por qué? Porque es perfectamente, la calidad de la carne es muy buena si la faenamos a una edad temprana. Lo que pasa es que acá lo que tenemos que entender y tenemos que llegar a un acuerdo con los frigoríficos para que no se le castigue como se le castiga. Porque realmente no existe ninguna justificación para castigar la carne que viene de un animal engordado en un sistema similar a lo que están recibiendo en este momento estas tres razas de carne acá en la espomelilla. Porque de hecho la terminación es muy adecuada, la calidad de la carne es muy adecuada, es lo suficientemente tierna y jugosa como para poder hacer un músculo de calidad superior y bien demandado en el mercado. En el final, todo parece indicar que estas tecnologías deberían hacer cambiar las tecnologías de la ganadería que hoy tiene el Uruguay. ¿El productor ganadero está con la cabeza abierta para aplicarlas y para cambiar precisamente, utilizar esas zonas de pastoreo para otros fines como la recría por ejemplo y utilizar en la terminación de los novillos estos sistemas? Yo creo que sí Jorge, porque de hecho cuando yo recuerdo que cuando se comenzó en la década del 90 con los corrales había muy poquitos corrales funcionando y me acuerdo que yo tuve la suerte de poder empezar a trabajar en uno de ellos en el departamento de San José y la gente me decía, ustedes se van a fundir. Nosotros decíamos, no, nosotros no tenemos bien los números, sino es al revés, es mucho más eficiente todo el sistema, analícenlo como sistema. Y bueno, hoy vemos que ha habido en los veintipocos años que han transcurrido desde el año, desde el mediado de los 90 a la fecha, han proliferado los corrales de engorde y ha proliferado con la cuota 481, pero cuidado que los que entraron en la cuota 481 ya venían funcionando antes sin la cuota y sin embargo en aquellos momentos ellos funcionaban, crecieron y constituyeron digamos un porcentaje interesante del número de animales que se mandan a faena todos los años. Gracias por esta nota interesante y didáctica, además como siempre cada vez que hablamos contigo. Gracias. Gracias a ti Jorge, muy amable por la invitación.